Somos una tierra en la que brota música de manera espontánea. Desde siempre fue mi sueño poder apoyar la formación de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, sabiendo que hay tan pocas posibilidades en ese sentido. Aunque somos una tierra musical, somos una tierra en la que brota música de manera espontánea, muchas veces no tenemos la oportunidad, en ese entonces no teníamos la oportunidad de acceder profesionalmente a una carrera enfocada en el arte 100%. Colombia, potencia de la vida.